Música Orgullosamente técnicos, orgullosamente técnica 18 Nos encontramos totalmente en vivo en la escuela tinca número 18 y en estos momentos nos encontramos en el taller de afirmática y me acompaña la alumna Carla Carla, coméntanos, bueno más bien explícale a todas las personas que nos están viendo en dónde nos encontramos Nos encontramos en el laboratorio de ofimática y bueno aquí en estas dos principales ramas sería taquigrafía y mecanografía Bueno nosotros hemos elaborado algunos productos y por ejemplo nosotros hemos visto lo que es la innovación tecnológica La innovación tecnológica se refiere a cómo se ha diseñado o actualizado algún producto y cuáles son sus innovaciones o sus mejoras que ha tenido También hemos visto lo que son diptongos mediales y finales ya que viene en sí en lo que es taquigrafía Hemos visto alfabeto taquigráfico que es lo que les vengo mencionando que son igual que los diptongos mediales y finales al igual que las innovaciones que he comentado que son los nuevos productos o actualizaciones que tienen como el video de 360 grados y los paracaídas entre otros Aquí vemos el teclado y el teclado se refiere a cada color en cada dedo se refiere a cómo manejamos cada dedo y cada letra en cada uno del abecedario del teclado Estas son nuestras computadoras lo que nosotros manejamos y nosotros estas las utilizamos con algún libro, carta para presentar y pasarlos de un libro a la computadora para presentar lo que es la taquigrafía Aquí como les vengo diciendo es la innovación y la innovación se refiere a tantos investigaciones y nuevos artículos que hemos venido haciendo Hemos realizado carteles para promocionar nuestros productos como pueden ser los árboles navideños y también realizar con éxito el reemplimiento la bacteria de manos Y este es nuestro alfabeto taquigráfico donde podemos presentar algunos diptongos gruesos y delgados Cuéntame tú, ¿qué es lo que te gusta de este taller? Lo que me gusta son los proyectos Ya que por ejemplo hemos realizado muchas innovaciones como puede ser alguna playera diseñada Nosotros en nuestro segundo periodo lo que hicimos es con una playera una imagen estampada y utilizamos alguna plancha y lo que nos gustó es que nosotros escogimos la imagen que quisimos y nosotros la impractamos en la playera eso es algo que me gustó También hemos reciclado como eso ocupamos periódico y con eso, bueno, en mi caso hicimos bolsas de periódico que es algo muy bonito ya que utilizas, bueno, algo en casa y algo que se pueda reciclar Esos son los que me gustan los proyectos que realizamos en nuestro taller Nos encontramos con la profesora Marlene Reynoso Maestra Marlene Cuéntanos un poco Bueno, aquí los proyectos van dirigidos de acuerdo al grado en el que se están realizando Como bien sabemos primer grado se va a referir principalmente a lo que son los procesos productivos artesanales En estos procesos productivos artesanales los niños comienzan a entrar a ese mundo en donde van formando un producto pero es a nivel artesanal ¿Por qué? Porque los niños tienen que reflejar las habilidades y los conocimientos que se van adquiriendo con las nuevas tecnologías El segundo año es a nivel industrial A nivel industrial también se mete ya un poco más lo que es los procesos, como decía Carla en el reciclado porque vemos el cuidado del medio ambiente En tercer año ya nos adentramos más a una tecnología mucho más avanzada que son las innovaciones y aquí tratamos de que los alumnos vayan investigando esas nuevas tecnologías que no tenemos en el país pero que sí ya se están dando Algunos de los productos que hemos realizado que no han sido muchos pues son realmente carpetas que ellos elaboran con sus propios métodos de reciclado sus propias letras Ellos inventan letras Ellos inventan la forma de cómo los van a hacer En los de primer año que es lo que les comentaba es un proceso de producción artesanal en donde ellos quisieron elaborar unas tablitas mágicas ¿Sí? Estas tablitas mágicas investigaron los niños cómo se realizaban buscaron e idearon buscaron los materiales y entre todos concluimos cómo elaborarlos Los elementos de mecanografía que Carla mencionaba acerca de lo que realmente trabajamos en el taller y lo que está conformado como ofimática ¿Sí? Que son los elementos de las cartas los elementos de los oficios la correspondencia comercial la correspondencia oficial Entonces todo eso vamos implementándolo y lo vamos conjugando con lo que nuestro temario va diciendo ¿Algún saludo que quieras mandar a tus papás, amigos a quien tú desees un saludo a un profesor? ¿A quien tú desees? Bueno, pues en especial a mis padres que son los que me han apayado y bueno a mi maestra en general que también ha estado conmigo y al plantel de la técnica 18 a mis amigos Profesora, por favor Igualmente un saludo a toda, toda la escuela realmente es una escuela muy bonita créanlo ¿Sí? Es una escuela en donde por donde ustedes pueden ver hay naturaleza ¿Sí? Entonces un saludo a todos, a todos al director que es una buenísima persona y a todos mis compañeros a todos los alumnos que son muy buenos niños Bueno pues como ya saben seguimos en la escuela técnica número 18 Bueno y seguimos aquí en la técnica número 18 y bueno en este momento nos encontramos en el laboratorio de Máquinas, herramientas y sistemas de control Ok ¿Cuál es tu nombre? Luis Enrique Ok Luis Coméntanos un poco sobre este taller Bueno pues como verán aquí hay distintas máquinas bueno por ejemplo a mi lado izquierdo se encuentra la de que se llama Torno funciona bueno tiene diferentes funciones tiene careado cilindrado cilindrado aquí se realizan piezas de de manera industrial bueno se mueven las palancas y las manivelas que es lo que acciona toda la máquina están están los taladros de columna que sirven para taladrar es como un taladro normal pero estos vienen más complejos y también tienen diferentes funciones también este podemos encontrar las fresadoras ok que son estas ajá si son las que se encuentran en frente de nosotros ok funcionan para carear también como el torno antes mencionado el careado el cilindrado se pueden hacer piezas este pues planas superficies planas para todos los que nos están viendo explíquenos ustedes un poco un poco lo que es carear bueno pues carear significa hacer piezas así como como estas por ejemplo el careado es este hacer este superficies planas pero que queden de una manera este lisa a ver ahí si ya lo pueden ver ok tu sigue explicándonos aquí igual tenemos un engranaje ok que se hace igual con la fresadora ok y para que nos sirve esta si aquí se utiliza bueno para las burilnes son unas piezas de metal que sirven este bueno ya para darle un acabado de filo y así ponerlo igual en el torno también nos encontramos aquí con el profesor bueno que imparte este laboratorio entonces por favor se le damos un poquito el micrófono ¿cuál es su nombre profesor? Jorge Jiménez Fuentes ok ¿qué podemos encontrar en este en este laboratorio? bueno pues aquí vamos a encontrar estamos en el laboratorio de máquinas herramientas y sistemas de control y pues en el área que nos faltaba explicarles en primer grado vemos lo que es el trabajo de metales principalmente el trazo y para ello los niños tienen que aprender a cortar con ceguetas tienen que aprender a trazar sobre metales hacer trazo plano trazo al aire y todo esto lo aprenden en primer grado primeramente lo que son en los tornillos de banco junto con los sistemas de medición el sistema americano y el sistema inglés que es lo que nosotros utilizamos más en el segundo grado nosotros ya los niños como ahorita nos explicaba Perdomo nosotros utilizamos lo que son los tornos en el torno el alumno aprende precisamente aplicar lo que ha aprendido de primer grado que es el sistema de medición pero ahora lo va a utilizar ya en el torno para saber manejar lo que es el pie de rey dando medidas precisas cierto ese es el primer grado digo en segundo grado en este grado también él va a aprender al cuidado de la naturaleza pues viendo que todo el desperdicio que salga de aquí no cause impactos o daños en el medio ambiente lo que tú veías el trabajo de fresado que nos ofrecía Perdomo pues precisamente lo hacemos en las máquinas fresadoras para esto el niño tiene que ser muy hábil en la cuestión matemática puesto que tiene que saber calcular cada uno de esos dientes si tú me lo permites estas ranuras tienen que llevar aproximadamente ciertas fórmulas cierta profundidad cierta altura para saber cuántos dientes tenemos que tallar precisamente él tiene que hacer todo un cálculo las matemáticas para nosotros son sumamente vitales y eso es lo que nosotros aplicamos pues en el tercer grado para que el niño tenga gran habilidad en su trabajo de este laboratorio antes de despedirnos algún saludo que quisieras enviar a algún familiar amigo o profesor pues a mis familiares a todos mis profesores y a mis amigos que me han apoyado igual pues muchas gracias de dedicarle este momento a mi esposa Selena te amo muchísimas gracias seguimos aquí en soy técnico y en un momento regresamos y continuamos aquí en la trinca número 18 y en este momento nos me encuentro con con Brandon César ok y el profesor Juan Eduardo ok Brandon cuéntanos un poco en qué laboratorio estamos y qué hacemos aquí pues en este momento nos encontramos en el laboratorio de diseño de circuitos eléctricos y en este laboratorio pues nos enseñan a realizar instalaciones eléctricas para una casa habitación y pues como aquí podemos observar tenemos la el switch del interruptor principal es lo que controla todo toda la energía que se que se utiliza para para ¿cómo se llama? para administrar la casa habitación ok ¿qué más podemos realizar en este laboratorio? en este laboratorio también podemos este realizar en este momento pues estamos realizando unos circuitos de electrónica ok que pues nos ayudan para por ejemplo en una casa habitación nos ayudaría a regular la intensidad de la luz o de la energía que es administrada en en este en esta habitación en este laboratorio además de las casetas de trabajo que tenemos también tenemos los tableros que son elaborados manualmente por nosotros mismos los alumnos y ahí se van realizando los circuitos a menor escala en este laboratorio podemos encontrar también la caseta de herramientas que es donde se distribuye la herramienta a cada uno de los ¿qué se llama? de los alumnos para poder realizar los trabajos en este laboratorio las herramientas básicas que podemos utilizar son las pinzas de electricista pinzas de punta aquí abajo tenemos las pinzas de corte y por allá tenemos las pinzas de pelacable son lo lo más básico que se utiliza para para este taller ok perfecto bueno y en este momento vamos a hacer el micrófono al profesor este Juan Eduardo Lidia Sánchez que soy el encargado del laboratorio de diseño de circuitos entonces esta parte bueno como ya lo habían comentado toda la herramienta que se requiere o parte de la herramienta son básicas para que los chavos aprendan a utilizar cómo se utiliza una herramienta desde cortar cable el hecho de doblar un alambre toda esta parte entonces la herramienta es básica ¿sale? también tanto los martillos también son necesarios porque hay veces que tenemos que doblar tubos anteriormente se utilizaba este tubo de hierro o de metal ahorita bueno ya son este tubos de plástico que son más flexibles y que de alguna manera nos permiten controlar o manipular más fácilmente el cableado en una instalación ¿cuáles son las prácticas que realizamos tanto en primero en segundo y tercer grado? bueno desde primer año se empieza con lo básico desde conocimientos de energía por ejemplo se puede generar energía desde una pimna este un limón con una práctica que se llama la batería del limón desde ahí se genera esa parte para que ellos vayan comprendiendo que todos los materiales y todo lo que existe tiene una corriente o puede generar energía y desde ahí empiezan los de segundo año tratan de controlar de alguna manera un componente más básico o más sencillos ya circuitos para que puedan ellos manipular la corriente por ejemplo algún trabajo sería un control de intensidad pero a una escala mucho más pequeña con un pequeño oleo y en este caso terceros años ya lo maneja a una escala mucho mayor ya conectándolo a la corriente alterna ahora para ellos terceros años es innovación entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? redirigir esa corriente para ahorrar energía y que sea más sustentable en este caso para el medio ambiente yo creo que al regular la corriente podemos manipular la intensidad de luz que se maneja en un cuarto más este mayor oscuro mayor intensidad si tenemos un cuarto más este claro bueno la intensidad disminuiría tenemos un diagrama aquí este en el pizarrón que el cual nos indica parte de un circuito que tienen que ellos que manejar y controlar en una tablilla en una protoboard como es la que tenemos aquí es un sistema que nos permite controlar la intensidad de corriente mediante dispositivos electrónicos como son los sencillos capacitores un potenciómetro resistencias y un transistor entonces todo ello ellos lo van a utilizar para poder manipular la intensidad ¿en qué grado realizamos esta práctica? en tercer año ok en tercer año ¿cuáles son las medidas de seguridad que tenemos aquí en este laboratorio? primero los chavos no pueden entrar a hacer prácticas si no tienen la bata puesta desde aquí empezamos segundo hay que forzosamente cuando se instalan casetas hay que trabajar con guantes y con gafas protectoras ¿algún saludo que quieran enviar? pues quiero mandar un saludo a mi mamá que se llama Victoria a mi papá que se llama Omar a mi hermano mayor que se llama Sabdiel y a mi hermana más pequeña que se llama Mayle ok profesor bueno yo sí quisiera mandar un saludo muy especial a todos los compañeros de aquí de la escuela de la técnica 18 y en general a todas las escuelas que de alguna manera nos apoyan y sabemos que tenemos que trabajar para los chavos y hay que hacerlos pensar en que todo lo que hagan que sea para un beneficio para ellos y para todos nosotros porque son el futuro de lo que van a hacer más adelante ellos bueno pues seguimos aquí en la técnica número 18 y un momento regresamos y seguimos aquí totalmente en vivo en la escuela técnica número 18 y seguimos aquí en los laboratorios de la técnica pero bueno antes de poder comenzar me encuentro con margarita y la profesora silvia chavarría margarita en qué laboratorio nos encontramos confección del vestido de industria textil ok explícanos qué podemos realizar en este laboratorio pues diversas cosas como prendas y pues aquí están mi taller son las máquinas y podríamos ver aquí los carteles de reglas y normas y por el lado de allá están las mesas de trazo ¿qué podemos realizar? sobrilar ¿cómo? sobrilar ¿qué es sobrilar? cuando tienes una prenda y la pasas para que no se te decile ok por este lado ¿qué podemos encontrar? los productos terminados ok ¿qué productos realizan aquí en este laboratorio? pues depende el grado que estés y el bloque nosotros ahorita estamos realizando un corset ok ¿cuáles son los materiales para poder realizar este corset? pues ahorita estamos utilizando varilla mezclilla agujas hilo grera y entre otras cosas ok ¿en estos carteles qué podemos ver? son las reglas para entrar aquí puesto que hay peligros si tiraremos el pelo suelto cuando pasamos a la máquina nos podría pasar algo ok ¿qué más podemos ver? ah que tampoco podemos este consumir alimentos ok son las medidas de seguridad para poder entrar aquí a este laboratorio es un abrigo ah es un abrigo si la segunda es un chaleco ok y las tres que siguen son abrigos de diferentes diseños ok de diferentes materiales ajá ¿cuáles son? bueno para poder realizar este producto terminado realizaron diferentes cortes si ¿qué cortes realizaron? pues diferentes plantillas para realizarlos hay dos cortes princesa y francés ajá y bueno aquí vemos en la mesa de trabajo la mesa de corte ajá ok aquí vemos lo que son estos son trazos o son las partes de un producto son las plantillas ok para realizar el producto ok y por este lado vemos lo que son nuestros cuadernos de trazo y las reglas para hacer los trazos ok ¿esta regla cómo se llama? la curva ok en esa ¿de qué forma nos puede servir? para hacer como las faldas estos ajá ahí la empleamos para hacer las curvas de las faldas ok ¿esta cuál es? la curva francesa para hacer estos trazos ok que son me imagino que son las de las mangas ajá ok y esta es la regla L ok ¿qué más nos podemos encontrar en este laboratorio? pues nuestros cuadernos que ahí apuntamos muchas cosas ok aquí apuntamos la parte teórica ok aquí bueno estamos viendo qué es bueno están realizando lo que es lo que es el boceto de un abrigo si es que antes de elaborar cualquier prenda hacemos un boceto y llevamos a cabo varios pasos para realizarla bueno los proyectos que se elaboran aquí en primer grado es de acuerdo al grado de dificultad ejemplo en primer grado se lleva a cabo el proceso artesanal en el proceso artesanal bueno básicamente bueno es lo que es este manualmente con unas pocas herramientas como son tijeras agujas de edad etc y ya en segundo grado bueno se hace el proceso este industrial si se hace de manera industrial en donde las chicas bueno cortan contamos aquí con una máquina este cortadora si de cuchilla circular y eso es lo que trabajan las chicas y en tercer grado el grado de dificultad pues es mucho más todavía mucho más este complicado si ya este lleva un poquito más de situaciones y ya las técnicas de fabricación bueno pues ya son un poquito más este pues complejas si este no en primer grado en segundo grado le digo que es de manera industrial y ya en tercer grado en tercer grado pues ya se elaboran de manera este pues más complejas y aparte de eso pues siempre sin perder de vista el enfoque que tenemos si sobre todo se habla mucho de este desarrollo sustentable y hay que tener esa sustentabilidad para que el impacto hacia el ambiente pues ya sea menos quisiera mandar algún saludo si a mis papás y a mis maestros que están en la técnica 18 como se llaman tus papás margarita y miguel ok profesora algún saludo que quiera enviar si claro saludos al licenciado salgado bueno pues esto fue el laboratorio de confección del vestuario e industria textil ok bueno seguimos aquí en la escuela secundaria tínca número 18 chau estoy en la secundaria técnica por la superación de México México México